Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo este increíble dibujo de Goku Super Saiyan Blue y a la vez es un rehaciendo un dibujo de Goku de un suscriptor y pues bueno sin más nada que decir yo soy NikangelArts y comencemos con este épico dibujo Pues bueno comenzando ya a rehacer este dibujo lo que hice fue hacer un cuadro exacto y lo dividí en forma de una cruz y luego le hice una curva así como puedes ver en el video y pues bueno no hay una medida exacta ya que no es un tutorial sino que estoy rehaciendo el dibujo de un suscriptor que fue el que vieron al inicio y pues bueno aquí ya estoy dibujando lo que es el borde del rostro y también esas líneas me ayudan a ubicar más fácilmente las cejas, los ojos, la nariz y la boca la verdad es que ayuda mucho mucho este cuadro para ubicar lo que es el rostro y aquí ya está dibujando el cabello y la verdad lo hice muy sencillo y un poco diferente a como lo hizo el seguidor por así decirlo mejorándolo y pues bueno sin más nada que decir una vez ya terminado esto comencé a dibujar lo que es la musculatura lo poco que se verá ya que será cubierto por el traje común de Goku y pues bueno ya que estoy dibujando el traje naranja de Goku aquí me equivoqué así que volví a hacerlo porque no me convencía siento que quedó muy grueso y una vez hecho el traje comencé a dibujar la mano aquí lo que pasó fue que tuvo un error de grabación y pues bueno este decidí editar esa parte del brazo y una vez hecho esto pasé a dibujar las líneas de expresión del cabello y pues bueno una vez que ya tengamos estos detalles comenzaremos a dibujar lo que es la parte de las piernas ¡Gracias! Una vez que ya tengamos nuestro dibujo ahora pasaremos a lo que es el enmarcado, entintado, delineado o como lo conozcan y yo usaré un lapicero BIC escolar que ocupo para escribir en mi colegio y para la parte más delgada un lapicero pointer de 0,5 milímetros y pues bueno aquí ya está delineado el dibujo y de hecho hice correcciones en la cara y en lo que es el brazo pero pues bueno ahí son pequeñas correcciones que hice fuera de cámara y pues bueno para el coloreado del pelo usaré el color negro, el azul oscuro, el azul medio y finalmente el color azul más claro o celeste y así comenzamos a colorear el pelo de Goku Bueno para colorear el pelo de Goku primero pasaremos la parte más oscura con el negro y luego combinaremos con el azul oscuro y después de esto pasaremos el azul medio y finalmente el color celeste o azul claro y traten de hacer brillos más grandes que lo que yo hice ya que siento que cubrí mucho los brillos en blanco pero pues bueno así es como hacemos el coloreado del pelo de Goku ¡Gracias! 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 y para lo que es el coloreado la piel saben que como sombra oscura usaremos el negro o el sepia que es muy oscuro y después el café fuerte y por último el rosa pálido y para dar un efecto amarillento usaremos el marrón medio así de simple será el coloreado de la piel y ahora si estamos en el coloreado del traje naranja de goku primero lo que haremos será marcar las sombras con el color negro y pues bueno las partes muy oscuras la presionaremos un poco fuerte y conforme nos acerquemos a la parte más clara vamos a ir degradando el color negro y primero marcamos las sombras completamente negras después de eso ahora pasaremos con el color rojo que será la segunda sombra y la combinaremos en la parte de grada del color negro y después en ese que hicimos con color rojo le pasaremos el naranja rojizo el naranja fuerte y marcaremos brillos con el color amarillo y después vamos a usar el naranja más claro cerca de los de los de las luces amarillas y pues bueno así vamos a dando forma y si creen que está muy plana el dibujo vamos a ir dando sombra con el negro el rojo y el café y de esta manera agarraría forma el color del traje naranja de goku muy bien si entendieron muy bien la parte del color del traje naranja de goku mandaré saludos a los siguientes amigos que aparecen en pantalla y de verdad les agradezco a todos por el apoyo como pueden ver en la parte del traje naranja de goku usamos primero el negro luego el rojo luego el naranja y brillos con amarillo recuerden y saludos a todos los que aparecen en pantalla y pues bueno chicos sigan disfrutando de este épico dibujo y pues los dejo bueno por el momento para el coloreado las botas usen los mismos tonos que para el traje azul que sería negro como sombra oscura luego el azul oscuro y pues finalmente el azul medio y dejando brillos en blancos o pueden opacarlos con el celeste con base a lo que es el aura la verdad lo hice muy sencillo incluso le di un fondo negro con un marcador y la verdad simplemente fue degrado con azul oscuro y celeste en la parte del aura así que no tengo mucho que explicar espero te haya gustado este increíble dibujo de goku super saiyan blue que rehice a este querido amigo y pues bueno sin más nada que decir yo me despido soy Nikangel arts y hasta la próxima y